¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cabal? No han venido los médicos ¿A ver qué cabal? Estaba demasiado mal hecho Se lo han llevado Espuma ¿Vamos verlo? Espuma 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 ¡Tranquilo, amigo! ¿Me han dado bien? ¿Cómo? ¡El mismo! Estaba... perdiendo... Mucho ha buscado, sí. ¿Qué? ¿De cuál te encontré? ¡Ah! ¡Soy no jibre! ¡Ya, Chu! ¡Te culo! ¡Pero tus pulmones! ¡No sé! ¡Quítamela! ¡Es permanente! ¿Qué? ¡No puedes respirar sin nada! ¡Soy un muestro! ¡No puede integrarlo! ¡Toma! ¡Plueganlas! ¡Muy buenos días! ¡Han estado mal y mlado! ¡Nos estamos borrando! ¡Estamos borrando! ¡Esto además es un músculo! ¡Me pillaste! ¡Es culpa tuya! ¿Qué pasa contigo? ¿Estás vivo, no? ¡No te venía! ¡Tú morirás! ¡No!